Buenos días, señores honorables, cuatro concejales del partido de gobierno, y igualmente buenos días a los demás concejales. Saludo por separado a los cuatro concejales del partido de gobierno, que se han declarado partidarios de gobierno, porque lo que voy a decir ahorita no va con ellos. Yo aspiro a que los demás miembros de los 15 de oposición los que sean nuevos todavía tienen tiempo de recapacitar y abrirse de esos de la vieja guardia que representan la misma politiquería de siempre. El 27 de octubre del año 2019, el pueblo cartagenero me eligió para acabar con la corrupción, para acabar con la clase política y politiquera, con la politiquería que tiene a Cartagena sumido en la pobreza, en la corrupción, en la desigualdad. Y por lo menos la mitad de la culpa de la situación en que se encuentra actualmente Cartagena es culpa de los coadministradores, corresponsables, ustedes, concejales, ustedes son los culpables de la situación que está pasando ahora en Cartagena. Y ahora se las vienen a tirar de santurrones. Por Dios. Presidente. ¿Qué le pasa? Señor alcalde. En cuanto a pedirme... Presidente. Señor alcalde. Es lo que termine. No, señor alcalde. Respeten ustedes. No acepto interrupciones. Estoy hablando. Cuando yo termino puedes hablar tú. No acepto que me interrumpa. Entonces, si ustedes quieren respeto, respeten ustedes también. Respeten al alcalde. Respeten a mis funcionarios. Ustedes son unos clubanes. Y yo culpo a ustedes, maricas, putas. Uy, este man, ¿qué le pasa? Ya, ya, señor alcalde. Presidente. No, no, no. Yo no voy a aceptar esta vaina, David. A mí me respeta este tipo. Falta de respeto. Una falta de respeto. Respeten ustedes. No, respeta tú, huevón. Respeta tú. Respeta tú. Lo que pasa es que tú quieras con un minuto.